En esta Comisión de Fronteras estamos muy preocupados, muy preocupados porque para el 2017 precisamente se pretende cerrar este fondo, que yo creo que es un fondo que por primera vez, de acuerdo a las reglas de operaciones, va a hacer su trabajo al 100%. Creo que es algo que ojalá y la Secretaría de Economía se lleve también ese mensaje. Y nosotros los legisladores desde luego que vamos a luchar para que esto no suceda, porque nos queda muy claro que en la frontera, yo precisamente vengo las últimas dos semanas de viajar por diferentes puntos de nuestra frontera norte y lo que hemos encontrado son muchas necesidades y muchas problemáticas que aquí en la capital del país ni siquiera se conocen o se toman adecuadamente en cuenta. Por eso yo sí quiero, ¿cómo se llama?, hacer una conciencia a mis compañeros legisladores que están, así como a los medios de comunicación, que desde luego las comisiones de Fronteras Unidas, Frontera Sur-Sureste, así como Frontera Norte, nos oponemos a que exista una desaparición de este fondo para fronteras. Y desde luego quiero darle las gracias a mis compañeras diputadas que me han acompañado el día de hoy. Y diputados, sabemos que estamos fuera de periodo de sesiones, pero para nosotros tenemos que trabajar todos los días, porque en México los problemas crecen todos los días y sobre todo la situación económica que vivimos, todos la conocemos. Quiero, quiero, ¿cómo se llama?, antes de clausurar este evento, también mandarle desde luego un saludo a nuestro secretario y de Alfonso Guajardo, secretario de Economía. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias para hacer este fondo realmente de parte del INADEN, acorde a los municipios de la frontera y sobre todo con la garantía de que este recurso va a quedar en la frontera. Muchísimas gracias y siendo las 11 horas con un minuto, declaro, bueno, les pido que nos pongamos de pie para declararlo clausurado. Siendo las 11 horas con un minuto, declaramos clausurado esta segunda reunión de trabajo. Muchas gracias.